Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Es muy importante que ustedes vean los videos, de verdad niños, porque todos van en orden, ¿ok? Tienen consecutividad cada video, ¿ok? Entonces vamos a ir trabajando esto y es muy importante que ustedes vayan realizando las actividades, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Recordemos que la semana pasada trabajamos en lo que era un formato que ustedes tenían que llenar. Que ese formato ya habíamos empezado a trabajar en él, nada más teníamos que agregar ciertas cosas. Ustedes tenían que copiar. Quiero aclararles algo. Si los resultados cambian en algún momento es porque yo tengo algunos resultados diferentes a los de ustedes, ¿ok? Pero ustedes van a poner el resultado que les dé en su práctica, ¿ok? Entonces vamos a continuar porque ahora vamos a empezar a aprender a cómo colocar las funciones lógicas, a agregarle bordes, colores a nuestra tabla y ya va a ser un poquito más gráfico, ¿ok? Ya no va a ser tanto estética, tan sin estética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve feo y hay que mantener la tarea presentable, ¿ok? Entonces, les voy a compartir su libro, por favor. Nos vamos a ir a la página número, ¿ok? Permítanme, se los comparto en grande. Página número 92. Vamos a platicar un poquito de esto y vamos a continuar con la práctica para saber qué es lo que vamos a realizar. Desarrollo de las fórmulas básicas y función de suma, ¿ok? Crear una fórmula en Excel es muy sencilla. Solo debes de seguir los siguientes pasos y hay que estar muy consciente de esto. Primero, vamos a seleccionar la celda en donde queremos que aparezca el resultado. Tenemos que definir la celda en el cual vamos a creer que el resultado aparezca, ¿ok? La número 2. Escribir el signo de igual para iniciar la fórmula. De una, ¿ok? No hay manera en la cual nos aparezca un resultado si no colocamos la función lógica del Shift 0, que nos va a aparecer igual. Siempre para iniciar una operación tiene que ser Shift 0, ¿ok? El igual. Si no colocamos el igual nos va a marcar un error, ¿ok? La número 3. Dice, escribe las celdas entre las que quiere realizar las operaciones insertando un operador, ¿ok? Entre cada celda, si tenemos dos datos o más de dos datos, entre cada una de ellas debe de haber un operador lógico, que en este caso viene siendo suma, resta, multiplicación o división, ¿ok? Siempre va a ir un símbolo entre cada una de las celdas. La número 4. Finalmente presiona la tecla Enter para obtener los resultados de la fórmula. Son cuatro pasos prácticamente facilísimos. La primera. Definir dónde vamos a colocar los resultados. La número 2. Colocar los datos. Tener en cuenta cuáles son los datos que vamos a estar utilizando. La número 3, ¿ok? La número 3 es vamos a realizar, ¿ok? Y tenemos que estar muy conscientes de cooperación. Se va a realizar suma, resta, multiplicación, división para poder colocar los operadores lógicos, ¿no? Y la número 4 es simplemente darle Enter para que nuestro resultado, pues, nos aparezca ya de manera prácticamente inmediata. Siempre y cuando coloquemos perfectamente las operaciones lógicas, ¿ok? Nos vamos a la página número 93, por favor, y seguimos leyendo. Dice, crea la función de suma. También es posible hacer una suma en varias celdas, escribiendo la función suma, ¿ok? Y el rango de las celdas que corresponde. Observa el siguiente ejemplo. Shift 0 para ponerle igual. Escribimos suma. Abrimos paréntesis y definimos de qué celda a qué celda queremos sumar, ¿ok? Hay diferentes tipos de sumar. Ahorita se los voy a enseñar, ya sea de uno a uno o de manera agrupar, que es aquí como nos está mostrando la función de la suma. Dice, como podrás ver, el símbolo de igual da inicio a la función. En este caso, escribe el nombre de suma, el rango de las celdas, que quiere decir Enter, pero que irán entre cada paréntesis. Si esta función es muy práctica, cuando se va a trabajar con rangos externos y evitar fórmulas muy largas, ¿ok? Que si no tendríamos que escribir como nos aparece aquí. Igual a uno más a dos más a tres más a cuatro, cuando son datos muy, muy, muy grandes, pues lo que podemos hacer es hacer una sumatoria, una función de suma. Cuando son dos o tres datos, pues es más fácil que simplemente coloquemos el símbolo de más y es más sencillo, ¿verdad? Bueno, dice, ahora vas a establecer una sencilla fórmula para dar respuesta a las preguntas del problema planteado en la lección anterior, ¿ok? Pregunta número uno, ¿cuántos accesorios tienen en existencia? ¿Se acuerdan que habíamos trabajado las preguntas que están en la página? A ver, les voy a recordar la página. Página número noventa, ¿cuántos accesorios tienen en existencia? Estas son las preguntas que vamos a resolver, ¿ok? Es, vamos a resolverlo para, vamos a realizar esta práctica, perdón, para resolver esas preguntas, dice, ¿ok? Para responder la pregunta hay que crear una suma en la que deberás establecer el rango correspondiente que utilizarás para generar el resultado. Realice las siguientes acciones. Vamos a generar una suma, ¿ok? En las cantidades, ¿ok? En el apartado de cantidad. Vamos a seleccionar la celda y vamos a escribir shift cero, que va a salir el igual, suma, paréntesis, B3, dos puntos para hacer la sumatoria grupal, B16, cerramos paréntesis y le damos clic, ¿ok? Alineamos y vamos a colocar la respuesta en la página número noventa y tres. De igual manera van a escribir las preguntas en una hojita y me las van a responder y me van a mandar una fotito. Observa que en la celda B17 aparece el resultado de la suma, que es la respuesta que escribiremos a continuación. En la tienda hay un total de cuántos ASIC accesorios, ¿ok? Les voy a dejar de compartir esto. Les voy a compartir el archivo. Déjenme un segundito y se los comparto. Ok. Un segundo, déjenme un segundito y se los comparto. Déjenme que cargue un poquitito y lo compartimos. Ahí está. Les comparto. Ahí lo tenemos, fíjense. Tenemos accesorios, cantidad y precio, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una sumatoria, la suma total de la cantidad de accesorios que maneja esta tienda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ok? Le damos clic aquí, ¿ok? Shift. Vamos a hacerlo aquí abajo para que ustedes sepan. ¿Ok? Vamos a escribir acá, suma. Vamos a hacer el total. Total de accesorios. Y se va a hacer el total de los accesorios. Vamos a darle clic aquí y vamos a hacer Shift. Igual. Para colocar el símbolo de... Perdón, Shift 0. Para colocar el símbolo de igual. Bueno, seguidamente vamos a empezar a sumar. Pero ya sea que sumen... Nosotros estamos acostumbrados a sumar de esta manera. Le damos clic. Voy a hacerlo nada más con 3, ¿ok? Para que ustedes sepan, 3 o 4. De esta... Esta es la manera que estamos acostumbrados. Pero imagínense estar poniendo cada celda y cada símbolo y agregar un más. Es más tardado. Imagínense si fueran 500, 200 datos. Bueno. ¿Cómo sumamos? Vamos a escribir suma. ¿Ok? Escribo suma en mayúscula y le doy doble clic aquí donde me aparece suma. ¿Ok? Seguidamente le doy clic a mi primer dato. Selecciono mi primer dato de la tabla. Coloco dos puntos. ¿Ok? Y selecciono mi último dato de la tabla. Doy Shift 9 para colocar el cerrado del paréntesis. Y le doy Enter. ¿Qué quiere decir? Que tengo 625... ¿Ok? 625 artículos. En este caso 625 accesorios. ¿Ok? Les dije que los datos pueden variar. ¿Ok? Aquí a un ladito. Bueno. Ya no hagan lo de la hojita en blanco. Mejor lo vamos a hacer acá. ¿Ok? Vamos a escribir las preguntas. ¿Cuáles eran? ¿Cuántos accesorios? Accesorios. Cuentan. ¿Con cuántos accesorios? Tienen en total. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Luego así era la pregunta. Ahorita la corrigo si no es esta. Vamos a colocar cuántos tenemos. 625 accesorios. Ahí está. Fíjense. Ahí quedó. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo de los artículos. Vamos a continuar a dejar de compartir esta parte y compartirles otra vez el libro. Ya hicimos esta parte, ¿ok? Aquí en su libro ustedes lo van a colocar. Saben que son 625 accesorios, ¿ok? ¿Cuántos accesorios hay en total en la tienda? Página número, vamos a continuar con la página número 94 y nos dice, pregunta número 2, ¿cuántos se obtendrá por la venta de cada accesorio? Bueno, ¿cuánto se obtendrá por la venta de cada accesorio? Dice, en este caso deberemos multiplicar la cantidad por el precio de cada uno de los accesorios. Realiza lo siguiente, ¿ok? Ok, vamos a ver cómo se realiza. Paso a paso, en la celda D2, escribe total. Escribe en la fórmula Shift 0, que va a corresponder al igual, B3 por C3, ¿ok? Y después oprime la tecla Enter. ¿Qué quiere decir? Vamos a multiplicar la cantidad, ¿ok? Por el precio de cada artículo, ¿ok? Para obtener la respuesta de la segunda pregunta. En esta fórmula obtendrás sólo el total por venta de cada uno de ellos, ¿ok? Y ahorita les voy a enseñar un truquito para realizar lo siguiente, ¿ok? Dice, nota, si en la celda aparecen símbolos de números en asterisco, significa que el número es más ancho que la celda, por lo tanto deberás ajustar el ancho de la columna para poder verlo completo. Esto suele pasar porque a lo mejor es muy pequeño el espacio y lo podemos hacer más grande. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacerlo más grande, ¿ok? Les vuelvo a compartir la tablita. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a hacerla. ¿Cómo las hago más grandes? Aquí le doy clic entre medio de cada una y las hago más grandecitas. ¿Ya verán? Ahí está. Bueno, vamos a escribir la pregunta número 2. Esta fue la 1. ¿Ok? Vamos a escribir la número 2. La número 2 es... ¿Ok? ¿Cuánto se obtendrá por la venta de cada accesorio? ¿Cuánto se obtendrá? ¿Ok? ¿Cuánto se obtendrá? ¿Cuánto se obtendrá por la venta de cada accesorio? ¿Ok? Ahí está. Esta es la número 2. Vamos a hacerlas un poquito más grandes. Para que no choque. Ahí está. Bueno, dice que tenemos que multiplicar y que tenemos que escribir total acá, ¿verdad? Eso nos mencionaron hace unos minutos. ¿Ok? Total. Ok. Vamos a ponerles el mismo... El mismo tamaño. ¿Ok? Total. Vamos a hacer la tabla. Acuérdense que esto ya lo aprendimos a hacer. Y nos dice que cómo vamos a multiplicar. Recordemos que siempre tenemos que colocar shift igual... Shift 0 para colocar el igual. ¿Ok? Vamos a multiplicar la cantidad. Seleccionamos la cantidad por... Acuérdense que para el por no se pone una X. Se pone un asterisco. Asterisco por el precio. Que en este caso viene siendo 55 pesos. Quiere decir que son 825 por cada artículo. ¿Ok? El costo de esos 15 artículos del arenero de gatos va a ser de 825 pesos. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Ok? Shift 0 para colocar el igual. Selecciono la cantidad que en este caso son 50. Pongo un asterisco porque es el símbolo de multiplicación. ¿Ok? Y su costo que es el precio. ¿Ok? Le doy Enter. Y son 1250. ¿Ok? Arrastro. Si yo arrastro me va a poner las operaciones de cada uno. ¿Se fijan? Si yo le doy doble clic. Esta es una forma de hacerlo mucho más rápido. Ya me sacó el precio de cada uno de estos. ¿Ok? Simplemente tengo que arrastrar la función. Y así ya me sacó la de todos. Entonces, ahora dice cuánto se obtendrá por la venta de cada accesorio. En este caso, ya sabemos cuánto se obtiene por cada uno. ¿Ok? ¿Ya vieron? Solo vamos a colocar el de uno. ¿Ok? Les voy a dejar de compartir tantito para que podamos ver lo que nos dice nuestro libro. ¿Ok? Vamos con el libro. A ver, vamos a ver con lo que dice el libro. Ahí está. Nosotros ya hicimos esto. Y ahora, para hacer esto, tenemos que hacer, tenemos que sacar la información. Ok, déjenme, se los hago en. Déjenme, se los hago en grande. Ok, se los hago en grande. Solo vamos a colocar el de los areneros de gatos, que son 825. Solo de uno, porque son muchos, recuerden. Y después vamos a hacer el autosuma, que va a ser la pregunta número 3. ¿Cuánto se obtendrá por la venta total de todos los productos? Ya no solo es de uno. De todos los productos. ¿Ok? Perfecto. Y eso también lo tienen que responder en su libro. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir el archivo. Y aquí, pues, vamos a poner el primero que sacamos. ¿Ok? 800. 25. Ok, a ver, déjenme, le doy clic acá. 800. 25. Pesos. ¿Ok? Ahora la pregunta número 3. La número 3. ¿Ok? ¿Cuál es la número 3? ¿Cuánto se obtendrá? ¿Cuánto se obtendrá? ¿Cuánto se obtendrá? Por la venta total de productos. O sea, todo. Productos. cuánto se obtendrá por la venta total de productos como le hacemos vamos a darle clic aquí abajito y vamos a darle shift 0 para obtener el resultado shift 0 vamos a poner suma lo podemos hacer así ok colocamos el primer dato recuerden el primer dato dos puntos y el último dato ok shift 9 para cerrar el paréntesis y obtener el resultado total que es este o lo podemos hacer de la siguiente manera si ustedes se fijan en la parte del apartado de inicio donde dice auto suma que aquí eso se le llama auto suma si le doy clic aquí pues ya me lo suma de manera inmediata vieron el resultado bueno vamos a hacer esto con esto que hay símbolo suma ya me está diciendo que me quiere sumar sólo esta parte le doy clic en enter y ya me sumó ya vieron es mucho más fácil bueno esto es lo que vamos a realizar el día de hoy ok vamos a vamos a copiar el resultado que son 33 mil 730 pesos esas son las preguntas que nos pidieron aquí en nuestro libro que no nos va a hacer falta una pero lo vamos a si no lo terminan ustedes hay en casita que les voy a dejar de compartir y esto es lo que me tienen que enviar les mando un beso y un abrazo y nos vemos la próxima semana en un vídeo más de informática a la una de la tarde hasta la próxima bye bye y